22ª jornada de liga en 2ª división. El Córdoba visita este sábado al Club Deportivo Numancia a Los Pajaritos a las 6 de la tarde. El conjunto blanquiverde buscará la primera victoria a domicilio de la temporada, donde hasta el momento solo ha podido cosechar 3 empates en 10 partidos lejos del Arcángel. Para el encuentro, Curro Torres recupera al sancionado Miguel de las Cuevas, y también a Javilara, tras superar su lesión en el gemelo externo de su pierna derecha. Sin embargo, no serán de la partida 3 de los jugadores que más minutos han disputado esta temporada, como son los casos de Aitami, Javi Galán y Aguado. Los defensas por estar sancionados por el comité de competición y el centrocampista giannense por lesión. El entrenador del Córdoba Club de Fútbol ha comentado en sala de prensa que pese a las bajas confía en la victoria de su equipo en Los Pajaritos. Y vamos a Soria con esa intención, a tratar de hacer un buen partido, de competir bien, de saber lo que nos estamos jugando y de dar un paso al frente. Creo que es necesario darlo, lo tenemos que dar todos y a partir de ahí nadie nos va a decir el resultado que podemos sacar, pero sí que tenemos que trabajar con una dirección, sabiendo que tenemos una segunda vuelta dura, complicada, con mucho sufrimiento, pero creo que estamos capacitados para poder afrontarla. El encuentro ante el conjunto soriano se celebrará mañana 19 de diciembre, fecha en la cual justo hace un año se presentó Jesús León en la sala de prensa del Arcángel como máximo accionista de la entidad califal, junto al presidente de honor Rafael Campanero. Un año donde el equipo sufrió para salvarse en el último encuentro ante el Sporting de Gijón, gracias al empuje de una afición entregada a su equipo. Un equipo que remontó 13 puntos de distancia con la zona de salvación gracias a los goles de Segi Guardiola, la asistencia de José Antonio Reyes y la lucha y la garra que transmitió Sandoval a la plantilla. Luego llegaría la salida de Oliver, Pavel Quiesa, Aguza y Edu Ramos, la cesión de Guardiola al Getafe, la adquisición del equipo femenino del Naranjo, la llegada de Berger, Herrería y Rafa Navarro, los problemas con el límite salarial, Tebas, los fichajes a última hora y seis jugadores con fichas del filial, la huida de Francisco para entrenar en primera, el retorno de Sandoval, el nefasto comienzo de temporada y de primera vuelta, la apuesta personal de Berger por Curro Torres, los ucranianos, la presentación de 5 millones de déficit en los presupuestos de las cuentas de la Junta General de Accionistas, el reproche de minoritario a la gestión de León, el empate con el Rayo Majada Onda y hasta aquí, hasta hoy, donde la épica debe repetirse para salvar el cuello por segundo año consecutivo, por culpa de una gestión nefasta económica y deportivamente, seis meses por delante para no caer en el pozo de la segunda división B.